Música Vamos a celebrar un año muy positivo para nosotros, todo este 2009 y estamos muy contentos, 2019 perdón, y estamos muy contentos de poder celebrar este año aquí en Santiago del Estero, en lo que va a ser nuestra última fiesta del desierto el sábado 21 en Cayococo, junto a la presencia del gran maestro Horacio Vanegas y también vamos a tener la participación de muchísimos artistas locales como la banda del Petiso, Seba Gamoni, Ariel Camaño, Chuchu Iglesias desde Gramilla viene desde Jujuy, también Faba Kingard vamos a tener la presencia de dos DJs santiagueñas que es Magda Darchu y Martina Despis así que bueno, la verdad que estamos muy contentos de celebrar todo lo que ha sido este año en el 2019, lleno de música, lleno de proyectos nuevos hemos tenido la posibilidad de cejar el año en Buenos Aires en el Teatro Vórterix también de abrir el año en el Centro Cultural Conex junto a la Delio Valdés y bueno, muchas otras cosas que han pasado este año hemos podido grabar nuestro cuarto material discográfico que se va a editar ahora a principio de año seguramente vamos a estar presentando canciones nuevas en este show como por vez primera, o sea algo exclusivo y también, bueno, la verdad que contentos de todo lo que va a venir en el 2020 con participaciones ya confirmadas en festivales importantes como la Salamanca el Festival de la Tradición de Aña Tuya y teniendo una fuerte presencia en Cosquín también este año que después de casi tres o cuatro años no hemos podido participar allá en Córdoba así que bueno, la verdad que muy contentos de resumir todo lo que ha sido el 2019 y lo que va a entrar en el 2020, ¿no? Siempre festejamos el arte, principalmente la diversidad de géneros al poder compartir y convivir ya sea nuestra orquesta de Huaracha o también el folclore de Seba Gamón y de Ariel Camaño desde Jujuy, Faba Kingar, la electrónica de las DJs y también todo lo que va a ser la fiesta popular con diferentes propuestas artísticas y también de tatuajes o de make-up se puede apreciar hoy en día de tener diferentes propuestas alternativas no solamente de música sino también vamos a tener tatuadores, muralistas, mujeres pintando van a haber comidas de diferentes variedades también y bueno, la barra con las bebidas bien frescas como se suelen caracterizar en nuestras fiestas sigues sonriendo, yo ya no quiero quedarme en palabras que ocupen el tiempo la noche es tan corta, mi vida me muero si es que yo no consigo decirte lo que pienso expresa lo que yo siento sos el baile de mi pueblo retumbando mal los cueros no soy tu esclavo, soy tu dueño de Santiago es mi ilusión por la idea o mala acción no te duermas más ya he llegado aquí el aburrido ya se fue por las calles con represión y hacia su pozo gris donde se apetarán no te pongas mucha atención Que es tan solo un juego sin fin de enfermas si vives así Peleándote con todo el mundo y metando excusas para no ser felices Quisiera que vuelvan los buenos momentos Cuando esto termine tu seré un lamento Soy la serpiente emplumada y mi veneno Trae los colores con que se inician los guerreros Para arrancarte todo el miedo Vuelen las alas de Nintendo En una danza cuerpo a cuerpo No soy tu esclavo, soy tu dueño No soy tu dueño No soy tu dueño